El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, José Vicente Pachar, fue denunciado penalmente por una supuesta red de espionaje montada en la institución, según el abogado Justino González, quien señala representar a peritos y médicos forenses del IMELS. Esta es una situación totalmente inusual en la cual se hacen una serie de afirmaciones temerarias y que obviamente no solo afectan el honor de funcionarios de la institución, sino también que dejan entrever supuestamente serias irregularidades en la institución, lo cual afecta a la misma y a los usuarios de nuestros servicios, fundamentalmente al Ministerio Público. Pachar se notificó de la denuncia penal en su contra este martes en la Procuraduría de la Nación, en compañía de su abogado Gilberto Cruz Ríos. Hemos venido a la sede del Ministerio Público, he acompañado de mi abogado, vamos a solicitar, bueno, a notificarnos de la denuncia presentada el día de ayer y a solicitar una copia de la misma para saber el contenido y poder dar una respuesta desde el punto de vista legal. Es que ha sido muy irresponsable, banal y de baja estirpe señalamientos directos y sin sentido ante la faz del país que desacreditan la trayectoria profesional de un médico, un científico y un hombre que le ha dado loas al país como el doctor José Vicente Pachar. En la denuncia contra Pachar, se señala que se instaló un software en el equipo informático para tener acceso a los informes realizados por los peritos y médicos forenses en sus diligencias. Y nosotros nos reservaremos el derecho como tal de hacer una defensa eminentemente técnica y probatoria para desmentir un sentir de este denunciante plagado de falsedades y señalamientos futiles, estériles y sin sentido, siendo él quien se ha prestado para interponer una denuncia y hacerla mediática sin un acervo probatorio exacto, efectivo y directo. El director del IMELF dijo que a través de una auditoría detectaron el uso indebido de equipos informáticos de la institución. Manuel Batista, Telemetro Reporta.